He venido hasta aquí tan solo a preguntar si te puedo querer porque nació mi amor como nació una flor que ya no puede ser y me observa la tarde detrás de tus ojos siguiendo tu boca y esta noche no siento el calor de tu aliento y me empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer con este amor que se quedó como una flor sin primavera? ¿Qué voy a hacer con este amor inmenso río que me corre por las huellas? He venido hasta aquí tan solo a preguntar por Dios que voy a hacer ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Qué voy a hacer amor? He venido hasta aquí tan solo a preguntar si te puedo querer porque nació mi amor como nació una flor que ya no puede ser y me lleva la tarde detrás de tus ojos siguiendo tu boca y esta noche no siento el calor de tu aliento y me empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer con este amor que se quedó como una flor sin primavera? ¿Qué voy a hacer con este amor inmenso río que me corre por las huellas? He venido hasta aquí tan solo a preguntar por Dios que voy a hacer ¿Qué voy a hacer con este amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonando el dión campiña y remontando el ayer Recordando aquellos días de mi florida niñez En la granca San Antonio horas felices pasé Con esa novia lejana que siempre recordaré Los años y la distancia de mi parte dejó Pero yo nunca me olvido Y aquel mi primer amore La calle ancha se cobraba dejando al atardecer Y un docilera lloraba para vos mi chamamé La calle ancha se cobraba dejando al atardecer 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 La calle ancha se cobraba dejando al atardecer